11 de la mañana, 4 minutos en el territorio de la República Argentina está lloviznando, están cayendo algunas gotas pero además hace un frío de aquellos como para comenzar la semana como para arrancar el lunes de esta manera bueno, uno de los títulos que les contamos aquí en la radio y también a través de Master News desde la semana anterior es esta moratoria que ha lanzado la Municipalidad de Rivadavia para los contribuyentes de las diferentes tasas municipales para hablar un poquito de esto saludamos a través de la línea telefónica a la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad Rivadavia hablo de la señora Alicia Iglesias Alicia, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás Ricardo? Buen día, bueno, con frío como todo el mundo Bueno, es época Es época, es cierto, es cierto viste que en verano después nos quejamos del calor también Entonces, bueno Alicia, bueno, contame un poquito de esta moratoria que ha lanzado la Municipalidad de Rivadavia y que va a estar vigente durante todo el mes de junio Mirá, esta moratoria ya venía estaba vigente lo que pasa que caducó su plazo entonces, haciendo un análisis desde la Oficina de Recaudación tomamos la decisión desde el Departamento Ejecutivo de enviar una prórroga al Consejo Deliberante hasta el 30 de junio del 2018 a los efectos de que los contribuyentes pudieran tener algún plazo más para regularizar las deudas Ajá Esta moratoria va a incluir deudas inclusive hasta el 31 de diciembre del 2017 o sea que entraría hasta el año pasado Es una moratoria que tiene un buen descuento de pago contado cuenta con un 40% de descuento para el que quiera regularizar en forma de contado sobre los intereses, ¿no? El capital no, es sobre intereses esto acaba de aclarar En 6 cuotas tienen un 30% de descuento en 12 un 25% y en 24 cuotas un 15% Esto es para las distintas tasas y Pavimento y Cordón Cuneta tiene un plan especial en 36 cuotas les hacemos el 10% de descuento y en 48 el 5% Lo que más yo quiero destacar de este plan de regularización de deuda es que necesitamos que el contribuyente que esté en estas condiciones pase por la Oficina de Recaudación se llegue porque la nueva temática que estamos implementando en recaudación es un análisis de la condición socioeconómica del vecino porque como todos sabemos la situación económica está compleja y por ahí algún vecino tampoco puede alcanzar con este beneficio de la moratoria Entonces estamos haciendo un análisis socioeconómico y en base a eso también podemos armar algún plan de pago que sea beneficioso para poder normalizar estas deudas Perfecto Así que tienen ¿Hasta qué fecha? Hasta el 30 de junio Hasta el 30 de junio Tienen todo el mes de junio para pasar por la Oficina de Recaudación y esta moratoria también lo que comprende en el artículo 5 habla sobre las personas de baja capacidad contributiva jubilados y pensionados y también para todas aquellas personas que acrediten con certificado de discapacidad con el certificado oficial que traten que sean titulares de vivienda única y de ocupación permanente y los jubilados con una evaluación fiscal hasta 250 mil pesos verificada a través del recibo de inmobiliario Perfecto Con esto lo que queremos es que se acerquen la mayor cantidad de contribuyentes si bien el municipio en la boleta única que la estamos emitiendo ya hace un año y les estamos informando en todas sus deudas cada dos meses por ahí alguien no ha leído en los medios no tiene Facebook y demás donde estamos publicando todos estos datos es por eso que los usamos a ustedes para que sabemos que entran en todos los hogares de los rivadavienses para que estén al tanto y puedan ver en esto una forma de normalizar sus deudas porque si no el inmueble va el inmueble va teniendo cada vez más deudas y a veces se va tornando medio imposible poderlas ir normalizando Alicia, ¿se puede saber? ¿Ustedes pueden saber? Es muy bajo, Ricardo A ver si subimos un poco más el retorno No sé si es el teléfono A ver ¿Ahora me escuchás mejor? Un poquito mejor Un poquito mejor Bueno Te decía ¿Ustedes tienen forma de saber cuál es la deuda que tenemos como comunidad con la municipalidad en forma de impuestos? Digo La deuda total Claro, exactamente Sí, sí Sí, porque lo tiramos y lo informamos al tribunal de cuenta todos los fines de año Sí Es importante Es importante, ¿no? Y la cobrabilidad de la totalidad de los impuestos ¿En qué porcentaje anda? La tasa de servicios públicos que es la que más estamos monitoreando tiene una cobrabilidad del 65% que en las últimas cuotas se nos ha caído al 58% Ha venido La recaudación está bajando A veces también esto lo aducimos que puede ser por el problema de la situación económica que a veces en las familias cuando uno cumple con los impuestos y tienen otros gastos fijos Es cierto Son más necesarios como luz, gas, etcétera Lo primero que dejamos de pagar son las tasas municipales Pero bueno también el contribuyente tiene que ser consciente de que tenemos una masa salarial importante en el municipio y que nosotros si no mejoramos la recaudación tampoco podemos darle buena funcionalidad al equilibrio financiero del municipio para pago de proveedores y sueldos Alicia del total del presupuesto que tiene la municipalidad ¿Cuál es el porcentaje que se llevan los empleados en sueldos? Y los empleados en sueldos me llevan aproximadamente el 100% de la coparticipación y el 50% casi del sueldo del total del presupuesto Es un número Sí Es un número Es un número realmente Es un número Pero bueno nosotros cuando manejamos la pauta salarial siempre lo que tenemos en cuenta con el tema del aumento salarial es no pasar más allá de lo que es la coparticipación porque ¿Qué nos garantiza esto? Si realmente la provincia transfiere como corresponde Claro Nosotros le estamos asegurando al empleado municipal que esos fondos van a ir directamente para el pago de sus salarios Por eso el debate cuando hacemos en tripartita siempre manifestamos que bueno este año le hemos dado un 15% a partir del 1º de enero y tiene una cláusula gatillo que viene siendo monitoreada en forma trimestral y bueno lo que está asegurado el empleado que con esa con esa pauta nosotros estamos cumpliendo con con el pago a término ¿no? de los sueldos pero también nos nutrimos de las diferentes tasas para el resto del funcionamiento claro porque a veces cuando uno escucha que la nueva política recaudatoria tiene que tender a equilibrar el gasto con el con el servicio con el cobro de la retribución del servicio realmente es imposible eso en el municipio porque hoy por hoy un costo de mantenimiento de calle de recolección de residuos es mucho más allá de lo que el contribuyente está pagando por tasa ¿no? para que vos te des una idea de un presupuesto de 470 millones tenemos vos 35 en gasto personal o sea claro sin contar todo lo que es planes de empleo que sale del presupuesto de acción social ¿no? es así hoy hoy la municipalidad Rivadavia ¿cómo viene financieramente? hoy estamos equilibrados tenemos equilibrio financiero tenemos los sueldos pagos los proveedores al día siempre nos manejamos con equilibrio financiero el año pasado cerramos con un déficit aproximado de 3 millones 900 mil claro pero ese déficit fue producto de que nosotros a veces medio complejo explicarlo nosotros invertimos pagándole a proveedores de contrataciones de licitaciones del estado del estado nacional como fue el acceso del parque industrial nosotros ahí le adelantamos a los proveedores las certificados y eso se refleja un déficit porque la nación no logró girar antes del 31 de diciembre entonces usamos plata de libre disponibilidad para poder pagarle a las empresas porque también si no atrasamos las obras siempre usamos teniendo un respaldo de un superávit nosotros utilizamos desde superávit pagando certificados a las empresas y después vamos normalizando dentro del año pero este año se dio que nosotros habíamos desembolsado los fondos del parque industrial del certificado de pavimento y el alumbrado que se hizo en el acceso al parque industrial y que la nación no giró en tiempo y forma antes del 31 porque es previsible eso nosotros pagamos y mandamos el expediente más o menos tarde entre 30 y 60 días en desembolsar eso sí bueno así que reiteramos nuevamente el porqué de esta nota la moratoria que la gente es el 30 de junio y bueno también pedirle la colaboración que este mes tenemos el municipio tiene un doble desembolso porque los empleados estarían cobrando el aguinaldo que vamos a ver si estamos en condiciones de no he hablado con Javier pero bueno siempre tratamos de ver si les podemos adelantar el aguinaldo antes del del 30 de junio estamos trabajando para eso a ver si le podemos dar un un alivio a este mes de frío que se ha venido el frío y que estén contando unos días antes de percibir su sueldo que lo percibirían el 29 de junio estamos viendo la posibilidad de pagar el aguinaldo con anterioridad bueno una muy buena noticia esto sin ningún lugar a dudas que esperemos que lo podamos lograr bueno Alicia agradecerte mucho que nos hayas atendido agradecerte a vos por tu atención te mando un saludo hasta luego hasta luego la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rivadavia la señora Alicia Mabel Iglesias hablando en vivo en la mañana de la radio presentada por Panificado gracias Gracias.